Generalmente, de la mano con la mejoría de los ingresos, los gastos van en subida. Por ello, es frecuente la sensación de que nunca es suficiente dinero. Y hay dos formas de contrarrestar esto. Uno, reduciendo, manteniendo el nivel de gasto aunque los ingresos mejoren. Dos, generando ingresos adicionales. Escucharemos estos consejos de Gisela Canales, asesora en educación financiera. Lo primero, la persona que necesita o está pensando en generar un ingreso adicional al que ya tiene, lo primero que tiene que ver es qué recursos tiene en su entorno. Muchas veces en la casa podemos tener tal vez algún electrodoméstico que nos sirve para generar ingresos. Quizás tengo una licuadora, bueno, ¿qué puedo hacer con esa licuadora que me sirva para generar un ingreso adicional? Muchas veces también pasa de que se cree que para generar ingresos extra, o sea, como que dinero llama dinero. Pero como que si necesitáramos grandes sumas, y no necesariamente es así, se puede generar, como digo, con lo que tenés a tu alrededor. Supongamos que en la casa detectaste que o no querés hacer algo en casa, o detectaste que no tenés muchas cosas que te pudieran ayudar a generar ingresos desde ahí, pero sí tenés el conocimiento o la experiencia. Digamos que a lo que yo me dedico es algo que yo pudiera, además de mi centro de labores, ofrecerlo en mis días libres, a distancia, incluso asesorar a alguien o darle un pequeño curso de capacitación. Depende de cuáles sean tus conocimientos y tu experiencia. Ese conocimiento también lo puedes convertir en un ingreso adicional. Hay personas que manejan otro idioma. Ese otro idioma también te puede dar oportunidades para generar ingresos adicionales. Entonces, por eso el primer paso o la base para generar ingresos adicionales, primero es saber con qué cuento. Tanto en el tema material, no necesariamente dinero en efectivo, puede ser instrumentos que hay en casa, que puedo usar mi experiencia, mis conocimientos, y de esa forma irle dando vueltas de qué alternativas tenemos. Lo segundo, una vez que ya sabemos con lo que contamos, qué necesidades hay en mi entorno para hacer esa fusión, lo que tengo que ofrecer y lo que yo puedo, lo que está buscando la gente. O sea, dónde encontramos ese punto común. Quizás, supongamos, yo les daba el ejemplo de la licuadora, o sea, con esa licuadora puedo hacer fresco, pero al otro lado de mi casa también venden fresco, venden batido. No es una alternativa tener dos negocios iguales cerca porque se va a distribuir el comprador, ¿verdad? No vas a tener un flujo muy fuerte. Pero quizás también tenés una tostadora y tenés quizás una de estas maquinitas para hacer waffles. Bueno, si al otro lado venden fresco, quizás yo puedo vender sándwich, o puedo vender waffles como desayuno para llevar, porque yo sé que cerca de ahí hay una empresa donde llegan muchos trabajadores y necesitan comprar comida. Entonces, no necesariamente solo es el buscar algo según lo que yo tengo, sino sobre lo que hay en mi entorno. Para Noticias 12, Nora González.